Bueno, te muestro cómo está viniendo el barquito. Allí está viniendo, ahí está viniendo el barquito, cómo se acerca. Esto nos dio el... Bueno, da el sol, pero algo se ve. Este vino está cruzando, viene navegando por la parte del río del lado paraguayo, ¿sí? Y bueno, ahí está viniendo acá en todas estas zonas, que seguramente aquí, aquí en esta zona va a girar, y estaciona acá. Ahí está dando el cruce. Vamos a ver hasta dónde les lleva, porque la corriente es impresionante. Está bastante crecido en el río Paraguay, bastante crecido en el río Paraguay. Y ahí viene, ¿eh? A toda marcha, a toda marcha. Esto, en teoría, trae de Humaitá aquí alrededor de dos horas, me decían. Y de ida, de ida son cuatro. La iglesia de arriba es el doble. Ahí se viene aquí. Por... Es una de esas que está, que viene en el Paraguay. Un... Es una de esas que está... Esta es una sala muy rica en historia. Aquí, este fue teatro de lo que fue la Guerra de la Trimla Alianza. Eh... Ahí está. Ahí está. Es algo aquí llamado. Esto es Puerto Las Palmas, en el Chaco. Argentina, de este lado. Paraguay. Ahí, en frente. Mirá cómo se viene... Viene girando. Es impresionante. Como le lleva el río. Mirá, mirá, mirá cómo gira ahí. Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Es espectacular. Que, que, que... Bueno. Que maneja, maneja. Ahí se pone prácticamente el ritmo arriba. Me imagino que... La potencia la... Que le baja la base. Ya está la tripulación preparándose para... Es impresionante. Lo del otro día. Aquí estuve hace... 15 días. Y el río estaba... Muy... Muchísimo. Muchísimo. Ahora está... Bien alto. Ahí se ve... Mirá lo que hay. Ahí se va... Se va acomodando. Bien acostado. Que es... El vaporcito que viene del... Del Paraguay. Se va acomodando. Ahí se viene. Ahí se viene. Y lo van a ir a... Lo van a dar ahí. Y fíjate cómo hizo toda la vuelta. Hizo toda la vuelta. Y esto va a estacionar... Ahí en... En la zona del Paraguay. Perdón. Acá no importa. Es como los marcas. Ahí está encrando. Y... Está llegando. Ahí está. Son cantos... sale miércoles. Lunes, miércoles y viernes. Ahí. Ahí guardas a veces. Ahí vamos a ver cómo... Ahí tenemos ahí cómo... Cómo... y ahí está la ingresa de conflictura y ahí estacionada